de Asuntos Académicos y Presidenta Ingerina de la Universidad del Sagrado Corazón, nuestra adicción. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Un honor para mí y para cuando formamos parte de la Universidad del Sagrado Corazón y darles una cordial bienvenida a este conversatorio de la figura más emblemática del país. Aplaudimos esta iniciativa de la Junta de Historia del Nuevo Día, pues es precisamente un proceso de trabajo franco y sincero como se alcanza la solución a los retos y dificultades que enfrentamos. La Universidad del Sagrado Corazón siempre ha sido una plataforma de excepción para el diablo, la reflexión, el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones a las dificultades que enfrenta el mundo. Y por eso es que nos sentimos tan alegres de decir que llevo para trabajar con el tema que nos ocupa. Ante las múltiples interrogantes que se han desatado en tiempos recientes sobre la situación en el ética de Puerto Rico, este encuentro que sostendrá esta noche el grupo de líderes y expertos en el tema de la transformación en el ética de Puerto Rico, más allá de la reforma de la actualidad de energía eléctrica, será iluminador y provechoso para nuestro pueblo. Más allá de la búsqueda de alternativas y nuevas fuentes para la producción de energía, combustibles más limpios y sobre todo más económicos, este esfuerzo que hacemos hoy es esperanzador y nos permite mirar al futuro con nuevos fríos y optimismo. Felicito pues a la Junta Editora del Nuevo Día por este laudable esfuerzo de diálogo en la búsqueda de soluciones a los retos que enfrentan a nuestro país. Este sin duda alguna fortalece nuestra democracia y adhiende la necesidad que tenemos todos como ciudadanos de estar bien informados y aportar al desarrollo de la verdadera transformación de este país. Así que en nombre de nuestro presidente, el doctor José Ángel Ibera y de la comunidad universitaria del Sagrado Corazón, bienvenidos y bienvenidas a esta casa de estudios y les deseo el mayor de los éxitos en la discusión de este asunto de gran conservencia para todos nosotros. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a otro conversatorio de la Ministra de la Historia de la Boda. Por dragona tía. En la ciudad de la cifra en la guía que el invito de ese señor Peña, como dijo, este es un debate de país, un debate que va allá de la incorporación pública a una seguridad en la política. Va más allá de cada uno de nosotros y individualmente, cada uno de nosotros cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros la ocupan las posiciones cada uno de donde estamos hoy en día. Siempre presentamos las organizaciones a las cuales necesitamos las respuestas, las que nos presentamos. Pero Esto es un debate que trasciende a la persona, un debate que va más allá de todo el instituto de cada uno de nosotros y es un debate que va al colectivo con país. Sabemos que hay asuntos estructurales en el mercado energético, pero no sabemos cuáles son los problemas que hemos estado reportando con mucha intensidad. La intención de esta noche es no hacer referencia a esos problemas que no sabemos cuáles son, sino cómo podemos trasciender esos problemas una vez, nosotros los analicemos, pero hablemos más adelante, hablemos sobre más allá de esta reforma que hoy se aprobó, que ayer se aprobó, cuáles son los próximos pasos después de no solamente implantar lo que se ha aprobado, sino cuáles son los próximos pasos como país que vamos a estar desarrollando, tener un modelo sostenible, sostenible como China y Argentina y con también un grupo para los consumidores, tanto comerciales como concienciales. Así que ese es el espíritu de hoy, el proceso, el formato, como siempre, cada uno de los distinguidos invitados que están acá tienen tres minutos, principalmente tres minutos, para exponer brevemente su punto principal por el cual están aquí. y luego de que cada uno de ellos lo haga, yo empiezo un proceso de conversatorio libre, con preguntas y respuestas, son los temas que son importantes para el grupo aquí. Eso va a estar durando desde ahora, o de las siete y cuartos que son, estamos ahora hasta las ocho y cuartos, o ocho y cuartos, por ahí para las siete, ocho menos cuartos, siete y media, se van a estar pasando a ustedes, a la audiencia, ya que si los mujeres, unas tarjetas, unas preguntas, unas más tarjetas para que ustedes hagan sus preguntas, y ellas se encargan de pasar a la secundaria, señor Peña, que luego me la van a dar, me la van a llegar a mí, para que a las ocho, ocho y cuartos como tarde, se van a dar las preguntas de la audiencia, para el comité, para el grupo aquí. Y yo voy a estar siendo, y me disculpan, bastante estricto, en que por favor, les preguntan dos cosas cada vez que ustedes hagan su pregunta, y yo digo, con mucho respeto, por favor, respeten el tiempo de todo el mundo acá, y cuando hagan su pregunta, tienen 30 segundos para hacer, esta pregunta, si no queremos una de arriba, no queremos una, como todos respetos, pero digo, no queremos una exposición, una sustitución, sino sencillamente, ¿cuál es su pregunta? Y aquí nos la van a dividir. Por favor, divijan la pregunta, a mí en particular, si no la quieren dirigir a nadie, yo creo que no sé decir, la pregunta aquí, y se entienda que es el mejor, pero les pido, por favor, se señalan a los 30 segundos, y yo voy a ser bien inscrito como moderador, ¿bien? Con mucho respeto, si hay que pares y hagan la pregunta, aunque ustedes veo que están los 30 segundos, no están en la audiencia. Y así será el formato de la noche. Así que empezamos, inmediatamente, y le vamos a dar la palabra al señor Eduardo Batia, para que empiece con la su exposición. Muchas gracias, muchas gracias, reconozco. Aleán Zacacios, en verdad, es simplemente por el presidente Obama, que le pacto de todo el comienzo, por el ministro de la Autoridad, y a todos los que están en la audiencia, no voy a ir, no, no voy a ir a la audiencia, pero un saludo por día a todos ustedes. Yo creo que hay tres cosas fundamentales que, mirando al futuro, y no mirando hacia atrás, a mí me da un entusiasmo enorme, creo que estamos haciendo y tomando decisiones difíciles como país, pero que estamos rompiendo con algunos mitos que había en el país, y creo que estamos haciendo cosas que a veces momentáneamente nos pueden dividir, o pueden haber mis varias interpretaciones, eso es parte del proceso de crecer y parte del proceso de la evolución que tenemos que tener. Hay tres cosas que yo diría que Puerto Rico tiene que hacer ahora, que ya tiene una regla de 57, que se aprobó el día de ayer, y creo que es el momento de hacer tres cosas fundamentales para Puerto Rico. Primero, Puerto Rico tiene que empezar a producir energía que sea altamente eficiente, que sea una energía no solamente costo eficiente, que vale el costo en términos de cambiar el combustible, de petróleo a gas, es tener plantas que sean más eficientes, y para esto la analogía es bien sencilla, usted tiene dos carros que van a Ponce desde aquí hoy, y uno es un Chevy de 70, como son las plantas eléctricas, y el otro es un Prius, o un carro moderno, pues llega hasta Ponce y uno gastó 10 galones de gasolina, y el otro gastó 2 galones de gasolina. Pues obviamente producir la electricidad cuesta mucho más con las plantas viejas, y algo que Puerto Rico tiene que hacer es empezar a modernizar la producción de electricidad que hay en Puerto Rico, y eso yo creo que hay que hacer la agenda número uno. Agenda número dos es que entramos por primera vez en un marco regulatorio, donde ahora por primera vez para una condición reguladora, que va a estar, que le va a dar, no le quita, le da a la autoridad, le da a la fiscalización, le da un marco regulatorio por primera vez, hacemos cosas que son buenas para la autoridad, ha habido resistencia, que yo creo que es normal a la que le gusta ser regulado, pero al fin era contra, es como la banca, la banca al principio no quería ser regulada, una vez es regulada, le da más confianza al consumidor. Lo mismo va a pasar aquí, se crea un régimen regulatorio, y yo creo que es muy bueno haber tres comisionados, que son independientes en lo que se llama la Comisión de Energía, se le ha dado mucha fuerza a esa comisión, y esa comisión va a estar trabajando fuerte en estos próximos días en la construcción de esa comisión, nombramiento de esa comisión. Y finalmente, la tercera cosa, es que se ha creado por primera vez unas fechas ciertas. Ahora sabemos que no tenemos que esperar 10 o 11 años. Yo conozco al director de la autoridad, y sé que él comparte, no quiero hablar por él, ciertamente él fue a hablar por él, pero podemos compartir muchas frustraciones, como decía el director, frustraciones grandes que han ocurrido en la autoridad a través de los años, porque queríamos hacer una cosa en el 97 y no la hemos podido hacer, o algo en el 2005 y no la hemos podido hacer, o una gran idea en el 2007 y todavía en el 2014 y no la hemos podido hacer. Yo creo que es hora ya de ponerle fechas límite a la cosa. Las cosas tienen que ocurrir. Si no seguimos componiendo y componiendo y componiendo, nos quedamos atrás en el desarrollo económico. Así que agradezco, ahí está la primera palabra de hacer esta vuelta, y agradezco mucho la iniciativa del nuevo día. Creo que es extraordinario que nos hablemos. Creo que es puntual, no sabíamos cuándo se organizó. El día antes se iba a aprobar la ley de reforma, así que creo que estamos exactamente en lo que se creó. La ley está todavía caliente, acaba de firmar, y en ese sentido me parece que es un punto algo que vamos a discutir en la noche de hoy. Así que yo, en resumen, aquí esas tres cosas me enfocaría en cómo producir energía más eficiente, en cómo entrar en este banco regulatorio por primera vez, y tercero, cumplir con las fechas límites que se dan en esta vez.